y sí buenos días buenos días porque aquí es temprano todavía yo sé que en otra parte del país de tarde es muy contento muy feliz gracias david por esta presentación para mí es un privilegio estar en esta plataforma que lo más te tuvieron la idea de poder crear una plataforma para agregarle valor a toda la fuerza de venta sin embargo el día de hoy quiero hacerle dejarlo con dos preguntas la pregunta número uno es que al frente de cada empresa de las empresas más exitosas en el mundo ahora mismo a un gran liderazgo sin embargo nos damos cuenta que también delante de las empresas fallida también a un líder a un líder pero es un líder es un líder fallido es un líder que posiblemente no está haciendo la gestión del líder es un líder que no no está no está accionando como debería accionar dice jones y más porque que hay empresas que cuando una persona viene y compra una empresa lo primero que se enfocan no es en las personas que están dentro de esa empresa en lo primero que se va a enfocar es en el líder vamos a mirar acá cómo está el líder pero lo primero que yo hacen es que si esa empresa no estaba creciendo estaba estancada lo primero que yo hacen es que van a referir al líder de esa empresa porque esa empresa no está creciendo por la capacidad de líder porque las empresas número uno yo sé que muchos tienen de acuerdo que cuando una empresa está creciendo tiene que ver porque a un líder al frente de ellos yo inicio en el año en el año 2000 como decía david inicio con cero experiencia de venta tuve que aprender de venta nunca en mi vida había vendido absolutamente nada tuve que empezar a aprender tuve que empezar a preparar para empezar a desarrollar las habilidades estaba dispuesto a pagar el precio estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para poder aprender la carrera de venta para vivir en royal competition me hice un buen vendedor después que me hago un buen vendedor digo pero el negocio no se trata de venta el negocio se trata de poder construir una organización quiero crear una organización pero no tengo ningún tipo de experiencia sobre liderazgo ni tampoco tengo recursos y digo cómo es posible que yo pueda crear una organización una organización si no tengo la habilidad de liderazgo muchas veces en este negocio desempeñamos la habilidad de venta y entendemos porque tenemos la habilidad de venta y entendemos que podemos hacer un equipo cierto hay muchas personas que han desarrollado equipo sin todavía haber desarrollado la habilidad de liderazgo pero así mismo como logran construir su equipo los equipos no son sostenibles porque muchas veces se empezaron a enfocar solamente en la parte de venta lo que te digo que me pasó a mí yo decidí entonces en ese momento empezar dios pero no va a ser posible la parte que va a ser forma entonces así mismo como me hizo un buen vendedor voy a empezar a desarrollarme en la parte para tener habilidades y poder desarrollar habilidades de liderazgo la mayoría de los directores la mayoría de personas que tienen equipo y que lo han tenido por varios años en su 90% llegaron sin experiencia y habilidades de liderazgo ellos las fueron creando las fueron desarrollando yo creo que tú también la va a desarrollar quiero que te enfoquen que pueda desarrollar no esperes tener un equipo para empezar a desarrollar la habilidad de liderazgo creo que lo que más pagan es por esa habilidad por saber conectar con las personas para saber liderar los equipos chicos dice josey muscle que todo absolutamente todo inicia con el liderazgo cuando dice cómo y ni cómo inicia con liderazgo si una empresa te dice todo inicia el liderazgo y finaliza en el liderazgo si una si una empresa está creciendo por ejemplo en royal portis si usted lleva cuatro años como director de territorio creciendo o como máster si lleva cinco años seis años creciendo eso tiene que ver que a una buena gestión de liderazgo entonces si si otras personas dentro de eeuu dentro de royal portis está creciendo vamos a mirar lo que tiene que ver con liderazgo entonces ni más ni menos todo empieza en el liderazgo y finaliza en el liderazgo se escucha simple pero si usted le da la interpretación correcta usted lo va a pero lo va a poder ver si usted quiere que su empresa o usted quiere que su organización empiece a crecer primero debe crecer su liderazgo y eso lo que va a sostener su organización y va a sostener lo que usted va a crear en este negocio porque para usted crear lo que usted quiere tiene que desarrollar esa parte de liderazgo el día de hoy voy a compartir unos principios que me han podido cambiar la vida en este negocio los principios vamos a compartir vamos porque mi pantalla que la tenemos que los principios que vamos a tocar ahora mismo y aquí está mi presentación ya lo tenemos aquí creo que ahí la tenemos ok chicos ya ahora mismo tenemos el día de hoy vamos a compartir cinco principios que se llaman líder mi tema se llama los cinco principios de liderazgo de ser otega yo sé que muchos ustedes están ansiosos por saber cuáles son esos principios que sergio a a integrado en él lo ha desarrollado durante su carrera durante su trayectoria yo te yo te invito a que presta atención porque estos principios pueden agregar mucho valor puede ser land y el después son principios básicos son principios universales que yo creo que muchos ustedes aplican algunos principios la intención es que si lo aplica lo pueda aplicar conscientemente y con una intención para provocar un resultado el tema se llama el día de hoy liderazgo basado en principios de ser ortega son cinco principios que vamos a tocar el principio número uno es un principio sumamente súper poderoso que me identifica muchísimo me encanta muchísimo de que empecé en esta empresa lo primero que dije lo que lo tenía agregado dentro de mí pero lo empecé a desarrollar a través del tiempo lo que fue uno de los principios principales todos son importantes lo que está aquí principalmente la integridad la integridad es un valor la integridad es un valor humano cuando hablo de un valor humano quiere decir que es muy importante en esta organización porque muchas veces podemos crecer y podemos crecer posiblemente no podemos crecer sólido si crece con integridad va a poder crecer sólido y tu organización va a ser totalmente puede ser un ante un después cuando hablo que es un recurso es un valor humano cuando hablo sobre esto sobre este principio me me para mí es muy importante en esta organización lo relaciono la integridad con la palabra una persona que tenga palabra tiene una credibilidad un empresario que tenga palabra tiene credibilidad si tú quieres tener credibilidad ante una organización ante otras personas yo creo que debe cumplir con tu palabra con tu palabra yo lo relaciono mucho no solamente cumplir con la palabra cuando una persona es director cuando te relaciona con director o cuando te relaciona con royal la palabra debe tener desde que el momento que tú tienes que tú tienes esa oportunidad que esa persona te da la oportunidad de que tú lo puedas dirigir si tú eres íntegro tú eres sincero con esa persona desde el primer momento que te da la autoridad que pone su futuro te dice te voy a seguir voy a seguir tu liderazgo quiero que me ayude quiero que me oriente y tú eres honesto con esa persona tú eres íntegro con esa persona tú cumple con tu palabra a tu compromiso como persona eso va a ser garantizado una una apuesta ganadora que esas personas van a pasar van a pasar cinco van a pasar diez años que las personas no te van a seguir cuando tú tienes creibilidad no te siguen por lo que tú representes la empresa por el nivel que tú tengas y no te van a seguir por la persona que tú eres porque muchas veces en este negocio yo he notado que hay liderazgo que se sigue y se sigue por la posición que tiene la persona más sin embargo no lo siguen por la por quién es la persona entonces es muy importante ustedes como líderes poder desarrollar esto desde el primer momento una relación de palabra con tu socio para que sea una relación permanente para que es una relación sólida porque si estamos en este negocio no lo estamos haciendo para cinco años no lo estamos haciendo para siete años lo estamos haciendo hasta que usted respire usted va a hacer este negocio entonces lo mejor es que usted pueda agregar agregar la integridad como yo la tengo en la parte de la palabra del negocio para tener una credibilidad ese es el primer principio vamos a pasar al segundo principio el segundo principio es el respeto es un valor humano increíble cuando hablamos de respeto las personas les gusta trabajar con líderes que respeten que los puedan respetar al menos a mi persona me gusta que me respeten sin embargo lo primero para yo aprender a respetar a otras personas yo como líder lo primero que debo yo primero respetarme a mí mismo si yo no me aprendo a respetarme a mí mismo no creo que voy a aprender a respetar al otro posiblemente lo puedo hacer por un beneficio por un beneficio y puedo aparentar que lo estoy haciendo respetando al otro lo más lindo de esto es primero aprenderte a respetar a ti como líder y luego tú vas a aprender a respetar a otro porque muchas veces si no lo hace de esa manera creo que sería mucho más genuino no por el otro sino por ti entonces yo te invito en el caso mío personal yo respeto a una persona no importa el nivel no importa la posición que tenga en este negocio no importa si está llegando el día de hoy nuevecito para mí yo lo veo igual la persona no vale para Sergio no vale por la posición que tiene para mí yo soy una persona muy observadora y yo sé que en este negocio llega mucha gente a esta oportunidad que se quedan con usted se quedan con muchos líderes porque mira mira lo puede mirar usted de a más allá el respeto que usted tiene el respeto como usted respeta a la persona aunque usted no le conviene aunque usted no le convenga porque es muy fácil usted respetar a alguien cuando le dejo un beneficio cuando usted respeta a alguien cuando usted sabe que usted le conviene respetar a la persona aunque usted no le convenga aunque usted no le deje beneficio es uno de los segundo valor que a mí me ha dado muchos resultados en este tiempo en este tiempo vamos a hablar acerca del tercer valor el tercer valor es un valor sumamente importante yo te invito a que tú te pueda te pueda agarrar de la silla te invito a que te pueda sacar tu apunte porque este valor si tú no lo aplica yo me atrevo literalmente a tirarte un vaso de agua en la cara porque tú no puedes dejar pasar este principio este principio habla de cosas muy importantes habla con quien me relaciono esto es muy importante con quien me relaciono si usted se relaciona con personas que le agregan valor a usted usted va a crecer si usted se empieza a relacionar con personas que lo sacan de la zona de confort usted va a empezar a crecer si usted se empieza a agregar se empieza a asociar a relacionarse con personas que tienen buenos valores usted va a emprender a alinear sus valores porque muchas veces posiblemente mi valores mi valores no lo tengo definido pero cuando me empiezo a relacionar con personas que tienen valores de negocio mis valores empiezan a crecerse empiezan a multiplicar entonces es muy importante empezar a relacionar con ese tipo de personas cuantos es muy importante a quien tú está escuchando con las personas que te relaciona esa es la persona que tú le dan la autoridad para que tus oídos puedan escuchar entonces vamos a darle la oportunidad a esa persona que tú que tú tienes que relacionarte que son con las personas que tienen lo que tú quieres tener porque muchas veces nos pasamos el tiempo relacionándonos con personas que tienen lo que nosotros no queremos querer es muy importante ese es el principio principio número 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 3 el carácter ustedes dirían wow el carácter se escucha bonito el carácter es un principio que ha hecho una gran diferencia en mi persona y creo que tengo un carácter firme es un carácter que cuando me refiero a un carácter firme me refiero a un carácter que el día de hoy la humanidad está buscando personas que tengan carácter que tengan carácter firme personas que digan que si dicen que es rojo mañana no va a ser azul y muchas veces en esta organización en otra en esta organización hemos visto líderes que tienen carácter que tienen carácter y tú te das cuenta cómo trascienden en esta organización no por los resultados que tienen sino por su carácter entonces es muy importante que tú puedas formar un carácter firme y el carácter se empieza a formar desde ahora desde tu posición se empieza a formar desde el novato se empieza a formar desde el royal se empieza a formar desde el director de territorio que es un carácter que si usted dice que es rojo mañana va a ser rojo mañana no va a ser azul si usted dice que el día de mañana usted se compromete usted va a estar comprometido usted su carácter no lo va a hacer que el dinero no esté por encima de su carácter porque muchas veces el dinero nos confundimos y no debíamos entonces rompemos otro carácter el carácter viene asociado con nuestros valores mucho muy muy importante para usted fortalecer su carácter usted debe verificar cuáles son sus valores porque muchas veces no equivocamos porque no identificamos aún todavía cuáles son otros valores y posiblemente no es con una intención de poder equivocar no es con una intención de hacer las cosas de la forma incorrecta es porque todavía no identificamos cuáles son otros valores yo te invito a que puedas identificar cuáles son tus valores y puedas alinear tus valores para que puedas fortalecer tu carácter el principio número 4 principio número 4 tenemos la parte tenemos la parte de la actitud de la actitud ok el número 4 es el número 5 tenemos la actitud de impacto una actitud de impacto viene siendo que la actitud de impacto es muy bonito tener una actitud de impacto cuando yo inicio en esta empresa y y me dan una maravillosa oportunidad y digo wow esta empresa va a cambiar mi vida esta empresa va a ser algo extraordinario y pensamos que cuando empezamos la empresa no vamos a tener caída no vamos a tener fracasos no nos vamos a equivocar nada de eso va a pasar yo te digo a ti lo siguiente en esta empresa a mi me ha podido ayudar tener una actitud de impacto una actitud de impacto eso quiere decir que en las mayores pérdidas en las mayores pérdidas de mi carrera Royal Prestige es donde yo he podido aprender más es donde me he hecho más sabio es donde me he hecho más inteligente en las mayores pérdidas porque tenemos dos tipos de personas un tipo de personas que cuando tienen caída cuando tienen pérdidas ellos cuando tienen caída tienen pérdidas entonces se enfocan en la pérdida se enfocan en la caída más sin embargo cuando tú tienes una actitud de impacto tú no te ha enfocado en lo que tú perdiste tú te ha enfocado en lo que tú aprendiste y es lo muy importante y muchas veces es importante que tú te cargas muchas veces es muy importante que tú pierdas porque es muy importante que tú fracases porque que más intentes es que más va a fracasar no creo que para usted llegar a director del territorio usted va a fracasar muchas veces para usted lograr lo que usted quiere en esta mariosa empresa usted va a fracasar muchas veces se ve equivocar el fracaso no es malo malo es quedarte como un fracasado malo es quedarte es renunciar a esta oportunidad y si llegaste a una posición y bajaste a la otra y quedaste fracasado y quedarte de eso no se trata no se trata de tú quedarte fracasado yo te invito a que tú puedas mirar todas las pérdidas que ha tenido todas las caídas que ha tenido y enfócate no en lo que tú has perdido sino en la parte en la cual el aprendizaje que te ha dejado las enseñanzas que te ha dejado en mi caso particular yo entiendo en los momentos que más perdido es en los momentos que más me he desarrollado en los momentos de las pérdidas más grandes es donde me han llegado los directores del territorio entonces yo te invito a que usted pueda trabajar en esa parte y tener una actitud de impacto cuando hablamos acerca de la actitud de impacto es muy importante que usted pueda entender de que una actitud no solamente es tener una actitud cuando la cosa se ve bien dicen que la actitud influye es como el avión usted puede mirar el avión usted mira un avión que tiene la nariz y el avión tiene la nariz hacia arriba pero si el avión tiene la nariz hacia abajo y se viene el viento y lo golpea automáticamente el avión lo que hace es que se dispara entonces es muy importante usted tener una actitud de impacto porque con una actitud de impacto posiblemente a ti te den te den una oportunidad pero posiblemente por la mala actitud te saquen de ella o tú pierdas la oportunidad te invito a que tenga una actitud de impacto porque la parte más importante en este negocio es que la parte que tú puedas entender que tengo una actitud, porque una buena actitud no es suficiente. Una actitud de impacto es una gran diferencia. Me quedan apenas un minuto. Le quiero dejar a ustedes, líder, estos son los cinco principios. Vamos a repasarlos, que me han podido formar a mí, que es el número uno, no sé si lo puedo bajarlo. El principio número uno, hablamos sobre la integridad. Recuerda que si eres íntegro, te vas a trabajar con personas íntegras. Si relacionas la integridad con el punto de la palabra, yo voy a poder agregarle más valor a otras personas. Las personas, voy a tener un liderazgo auténtico. Te invito a esa parte. Segundo principio para repasarlo, para que te lo lleves, respeto. Te gusta que te respetan. Vamos a empezar a respetar a las personas. Primero, te respeto a ti para poder respetar a otros. Si no aprendes a respetar a ti, no creo que vayas a respetar a otras personas. Y el número tres, hablamos con quién me relaciono, con qué tipo de personas me estoy relacionando hoy en día, que es el número tres, y el carácter. El carácter viene siendo el sistema inmunológico de un líder. Cuando hablamos del sistema inmunológico de un líder, sabes que el sistema inmunológico de un ser humano, lo que hace es que lo protege. Entonces, el sistema inmunológico de un líder, el carácter protege al líder ante las decisiones y ante las cosas que puede desempeñar. Y el número cuatro es la actitud de impacto. ¿Qué actitud tú tienes para enfrentar las cosas? Chicos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento. Espero que estos principios te hayan ayudado y puedan agregar un valor en tu persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!